You are too beautiful, my... Yo, grabando en chanclas, desde las montañas antioqueñas, con las nubes de sombrero, el disco de todos los años, de la A a la Z. Tengo una chimba de pronóstico del tiempo, el sol es mi dios y los tiempos del sol son perfectos. Esto lo digo después de un concierto, si me muero hoy, me voy contento, punto. Soy una oruga que odia madrugar, el dedo en la llaga, nadie me sigue pa' trasnochar. Tú, sigue cogiendo impulso, sin correr, gano esta carrera, yo estoy fuera de concurso. ¿Crees que no lo merezco? ¿Te parece injusto? Recuerda que la calidad no es cuestión de gustos. Dalai Lama, solo hay dos días del año que no puedo brindar. Ayer y mañana, llevé a Mahoma a mi montaña, baby, pa' tirarme del noveno a la piscina como Charlie. Reisaste tipo Buffet, la Z a Minofen, esto es un TVT, todo lo bueno tarda. Huele a arepa en la mañana si la fruta se amazana, mordí la manzana, gusto al paladar, estoy para dar. Estuve al frente del TV deseando que todo eso fuera real. Entre protestas llevo a cuestas esta revancha, aprendiendo a vivir en la marcha, sin afán, volante de creación. A los Romario, el que corre es el balón. Entre hojas reposa mi cabeza, una cosa es descansar, otra es hacer pereza. La muerte pasa como un bólido, a cada vida le llega su hora, por eso soy un incumplido yo. Más plácido que domingo, y más domingos como este, el resto en defecto dominó. Como veteranos, el café, el licor, y las decisiones sabemos cuando las tomamos. Estoy pensando quedarme a vivir en este beat, también me gustaría elegir donde morir. Un buen fin, el fin del afán, un buen fin, el fin del afán. Estoy pensando quedarme a vivir en este beat, también me gustaría elegir donde morir. Un buen fin, el fin del afán, un buen fin, el fin del afán. Soy Virgo, ya no leo comentarios, me pierdo las críticas, me pierdo los halagos. Traje regalos pa' los días malos, el que vive con miedo a estar solo, muere mal. Acompañado, la recompensa de los persas, saco una hora al día solo pa' pensar. Mirando el árbol de naranjas, como Rakim, Sip de Jules. Te enviaría una foto, pero estoy a contraluz. Lo que digo, es lo que hago, es lo que seremos, en lo que seremos. Comiendo a la carta, lo fácil, rápido se vuela, la foto se revela. El momento no, todos lo captan, mi retina registra como Handicam. Porno casero, cero historias en Instagram. Más lo disfruto si no lo publico, estoy en un año sabático desde el noventa y pico. Estoy pensando quedarme a vivir en este beat, también me gustaría elegir donde morir. Un buen fin, el fin del afán, un buen fin, el fin del afán. Estoy pensando quedarme a vivir en este beat, también me gustaría elegir donde morir. Un buen fin, el fin del afán, un buen fin, el fin del afán. Queremos enviar un sal saludo, pa' las neas de los bajos. Vende las fotos, Mango Marín. Juan Pablo Willis, mi gente de la A, la Z. Faseta, Castro, Gambetta. Hasta la próxima. Todo lo bueno, tag, tag. ¡Oh! ¡No! ¡Ay, yo, yo! ¡Tag, dan, bolosa! ¡Jajajaja! ¡Se quedó aquí ya! Gracias.